Hola, muy buenas tardes a toda la gente que venga y vea este videíto del Coin Poker en el cual, pues bueno, estoy participando en un torneo muy interesante, es el Milky Way Special 350 USDT y bueno, en este torneo estamos ahorita en la posición número 9 número 9 de cuantos jugadores, déjenme ver cuantos quedamos por aquí quedamos 14 jugadores, estamos, bueno, estoy en la posición número 9 con 64 mil fichas y bueno, está algo reñido este torneo para el cuarto lugar se entregarán 35 USDT el primer lugar 140 USDT ya tenía tiempo que no subía yo videos de el Coin Poker y bueno, ahorita me voy a animar a subir un videíto a ver en qué lugar quedamos ojalá y podamos quedar entre los primeros cuatro para recuperar un poquito la entrada la entrada de este torneo son 5 USDT yo ya he hecho algunas recompras he comprado una recompra extra que te da la plataforma para poder, pues, participar de la etapa ya final de este torneo, la verdad estamos a muy poco pero la verdad a muy poco de quedar la mesa final entonces, les voy a traer básicamente, pues, las incidencias más pues, las mejores, ¿no? las mejores manos que podamos tener por aquí y esperando podamos llegar o pueda llegar a estar entre los premiados no digamos mesa final sino entre los cuatro ganadores de premios para poder, pues, salir con algo de ganancias de este torneíto entrenando un poco ustedes saben que estoy a la espera de la salida de la plataforma Polker que no sé si cuando suba este video aquí a este su canal pues pueda yo ya tengamos habilitada la beta de la plataforma Polker en la cual pues, yo he comprado algunos token algunos token de esa plataforma el PKR compré 200 dólares y ha subido tanto el valor de el Polker que ahora esa inversión de 200 dólares se ha convertido en 450 dólares la verdad nos ha ido bien y a medida de que vaya a salir la beta de ese juego pues, va a ir aumentando un poco el el valor de este token el PKR pero bueno, acá estamos en el Coin Poker les voy a traer las mejores manos ganamos esta manita a JJB le ganamos esta mano y, pues bueno aquí estamos participando jugando la posición número 9 de 14 y esperemos esperemos que pueda quedar entre pues, primero en la mesa final y luego entre los cuatro premiados vamos a ver si esto sucede por aquí pasamos con el 3 me gana este desgraciado vamos a ver con esta mano par de reyes King Kong me sale de mano vamos a ver si podemos robar algunas fichitas a mi buen amigo Frongu vamos a ver si se deja de repente me ha me ha hecho unas buenas jugadas en este torneo y me ha hecho invertirle en algunas recompras el buen amigo Frongu que bueno vamos a ver vamos a apostarle poquito más de medio bote en esta oportunidad a ver si nos paga esta apuesta si no nos vamos a quedar con estas fichitas miren si pagó en la torre bueno que tendrá mi amigo Frongu que tendrá que tendrá hombre si ganamos este bote va a ser un bote muy interesante y bueno que bueno que ganamos este botecillo y nos colocamos en este momento en este momento del torneo nos colocamos en el quinto puesto de los catorce que estamos participando un muy buen bote que hemos agarrado en esta manita contra el amigo Frongu me hubiera pagado Azcuina una mano interesante en la cual pues bueno vamos a ver como juegan aquí los compañeros a ver si podemos apostar si hay oportunidad de apostar algo por aquí este señor siempre siempre no juega de embalde ojalá bueno ahora no jugó ok vamos a ver si se animan a apostar un poquito y podemos jugar esta mano si podemos arrebatar un tanto cuanto de fichas por aquí y este señor se va con diez mil quinientas fichas me voy a ir con todo vamos a ver si lo paga algo ha de tener interesante para apostar diez mil quinientas fichas a ver si se quiere ir y miren no no se fue y bueno nos hacemos de un buen stock de fichas ahorita noventa y siete mil con lo cual nos mantenemos en la posición número cinco al parecer si a ver no ya subimos a la tercera posición cuarto lugar ahí estamos de cuarto lugar vean ya estamos entre la gente de premios ojalá y así ahí nos mantengamos ahí nos podemos mantener al parecer ya eliminaron por aquí algún participante no si ya somos doce de catorce ya nada más quedamos doce se eliminaron dos participantes de la mesa hay dos mesas ahorita de la mesa que estaba en una de una de las mesas que estaban participando se eliminaron a dos rivales y bueno ya nada más quedamos doce doce compañeros por aquí jugando este torneito milky way que reparte es especial reparte un buen premio de trescientos cincuenta usd más lo que se agregue de las recompras lo que se agregue miren se hicieron treinta y un recompras y catorce los catorce que estábamos compramos la add on y estos hicieron un gran total de pues esto no es lo que se va a repartir ciento cuarenta cien setenta y treinta y cinco trescientos cincuenta usd a repartir entre cuatro ganas bueno uno más eliminado quedamos nueve lo eliminaron aquí en esta mesa en esta mesa quedamos cuatro en otra mesa alterna pues hay cinco participantes quedamos nueve estamos prácticamente a nada de la mesa final cuando me cae este par de treces que no voy a jugar y bueno miren ahí ya se va all in otra vez este ya va dos veces consecutivas se va all in vamos a ver si lo logran sacar es peligroso entrar contra el chip líder tiene doscientas setenta y nueve mil fichas vean doscientas ochenta y mil fichas se los puede cargar fácilmente entonces complicado irse all in as seis as rey y bueno vean lo que sucede con el rey pues se cargan a otro ya quedamos nada más ocho ocho participantes nos envían a este otro cuate también con doscientas veintiséis mil fichas sesenta y nueve mil son las que tengo trescientos treinta y cinco mil la que acaba de agarrar robar este chip líder y bueno me dejan con este que prácticamente se va a jugar all in todas sus manos este lo que quiere es ya remontar se ve muy próxima la mesa final entonces no hay que cometer errores hay que jugar con manos sólidas a ver si logramos llegar a esa mesa final y a premios bueno contra esta gente tan pesada en fichas pues no me queda de otra más que jugarme la all in les aviento diez mil me los van a pagar pero agarrados de la mano entonces no va a quedar de otra más que irnos all in y pues rezarle un poquito a la suerte este le han caído muy buenas manos ojalá no se anime a apostarnos si nos apuesta que le robemos una buena cantidad de fichas y bueno nos regalan esa ese botecito y quedamos con ochenta y cuatro mil fichas bueno me caen este par de dieces vamos a ponernos en riesgo otra vez voy a pagar ese all in sin lugar a dudas y vamos a ver si tengo suerte en esta mano ojalá ojalá no tenga o no le salgan las cartas que él necesita vamos a ver si aguantan esos dieces con rey y nueve lo único que nos puede joder es un rey y bueno aguantaron esos dieces afortunadamente y nos traemos un bote interesante nos ponemos de tercer lugar creo si vamos a subir al tercer lugar yo espero que si si ahí estamos ya posicionados en el tercer lugar mantenernos lo malo de haber eliminado aquí al rival es que pues bueno me quedo junto estos dos que tienen una cantidad impresionante de fichas vean 239 mil en esta mesa estamos el primero segundo y tercer lugar así de fácil así de sencillo en la otra mesa pues bueno están los demás miren ahí está Frogoo con 102 mil fichas Saber 2 con 98 mil Tunisian Fish con 71 mil y Lysom SRB con 7 mil ojalá ya salga rápido este cuate el de 7 mil fichas para poder quedar en una mesa con 6 rivales vale y no estar sintiendo la presión de estos dos pinches tiburones que tienen una cantidad impresionante de fichas me triplican las fichas prácticamente mano interesante me apostó me apostó en el flop y bueno está el proyecto de escalera ahí pintado vamos a pasar solamente para podernos traer esas fichitas de por ahí tengo dobles parejas pero está pintadísimo el proyecto a escalera el color entonces no quiero caer en una trampa de estos la verdad hay que jugar un poquito conservador ya en estas instancias no miren cuina jota cuina jota cuina 10 hubiese apostado me hubiera pagado fácil tiene 316 mil fichas entonces por eso no le aposté le pagué una apuesta de 6 mil y bueno de modo bueno en este momento llegamos a la mesa final llegamos a la mesa final con un par de reyes no lo puedo creer par de reyes la primer mano de la mesa final y tenemos por aquí un parecito de reyes vamos a apostar 18 mil fichas a ver si esta gente apuesta vamos a ver vamos a ver que el chip líder eso es lo malo que voy contra el chip líder me hubiera gustado que esta mano me hubiera tocado contra alguno de estos tres pero bueno afortunadamente no no apostó este 4 por aquí seguimos de tercer lugar y bueno vamos a ver que tal nos va 2 a 2 que se eliminen para poder entrar en premios bueno eliminan a mi amigo Frogun nos quedamos nada más 5 en la mesa estaba ahí en cuarto lugar a 1 de quedar en premios lo eliminan con una mano as rey as jota le sale a este cuate la jota y elimina al amigo Frogun ni modo así es esto así a veces se gana a veces se pierde y bueno ya nada más estamos vamos a que se elimine un participante uno de los que estamos participando por aquí y bueno en cuanto sea eliminado por aquí pues bueno ya podemos entrar en premios que la verdad pues son 35 USDT aunque vamos a ver si podemos arrebatar ahí un premio mayor no el cuarto lugar vamos por el primero segundo lugar si es que es posible si es que podemos lograr esa posición vamos a ver aquí ya se puso en riesgo el amigo de allá arriba y se ha puesto all in totalmente vamos a ver si le pagan este tiburón que aparece por acá este no le paga y este de por acá dice le van a dar un bote muy grande y vamos a quedar de quinto y si le paga tiene J10 empataron hicieron full house J con 8 los dos híjole que mala suerte que mala onda en fin buena buena mano ya la ciega se ha subido a 10 mil la ciega grande 5 mil la ciega chica ya es una cantidad grande y la verdad estoy muy corto de fichas parecen muchas 100 mil pero la verdad simple y sencillamente son 5 perdón son 10 ciegas grandes y para estar jugando una mesa aquí pues mínimo ocupamos unas 15-20 ciegas grandes tener estas cantidades que tienen ellos para poder competir y bueno vamos a ver si podemos nos cae una buena mano podemos agarrar algo más de fichas con lo cual podamos estar un poquito más pues tranquilos en esta parte ya final de este torneo bueno vamos a hacer una pausa de 5 minutos entramos en una pausa he quedado ya de último acaba de ganar una mano el que iba de último y se queda con 127 mil fichas remontó un poquito ganó esa mano al chip líder se la ganó y bueno vamos a vamos a descansar 5 minutos regresamos bueno vamos a reiniciar después del descanso y la verdad estamos en un punto muy muy cabrón del pinche torneo en donde pues bueno ya tenemos 3 horas jugando el desgraciado torneo y pues el que se elimine a continuación pues será el el gran perdedor no se siente bien gacho quedar eliminado fuera de premios entonces voy a procurar que esto no suceda vamos a jugar bien bien estas fichitas estas 9 bebés que tenemos aproximadamente para poder quedar entre los 4 ganadores aquí se le fueron all in a la siega grande vamos a ver si paga si se quiere aventar ese tiro y pues no 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 pagó bueno bueno nos cayó una mano fuerte ascuina corazones ojalá le meta algo aquí el compañero vamos a irle all in nos queda de otra y vamos a ver si lo paga y pues no no lo paga y pues bueno agarramos estas fichitas que nos dan un poquito de respiro dejamos esa quinta posición y nos ponemos ya en cuarto lugar eso es lo importante wow le paga le paga y vean le sale la tercia de doces y bueno afortunadamente ya quedamos entre los 4 ganadores y bueno lo malo es que vamos de cuarto vamos a intentar mejorar esta posición vean ya vamos a tener 35 USDT y el brinco al tercer lugar pues es el doble son 70 USDT entonces es importante pues poder bregar un poco aquí y vamos cabrón ahí se va con todo hijo y lo dejó muy disminuido él tenía una buena cantidad de fichas no le pagó el Olim se pone interesante las ciegas como lo pueden ver ya subieron de 10 mil subieron a 12 mil la ciega grande la ciega chica está en 6 mil fichas me voy a ir con todo la verdad haz rey de picas las picas salen un chingo y me voy porque bueno la ciega grande la tiene acá el amigo que va en tercer lugar ojalá y me toque jugarme este Olim contra este participante de por aquí ojalá no lo pague con un as cuina as joto y no bueno le tuvo miedo a mi Olim y bueno la siguiente mano es par de cuinas que obviamente vamos a jugar interesante vamos a ver qué es lo que apuesta por aquí híjole bueno nos llevamos las ciegas y no hubo oportunidad de jugar vamos a ir con este par de ases no le digan a nadie que tenemos par de ases por aquí ojalá este meta una buena cantidad de fichas resuba la apuesta y bueno no nos queda de otra vamos a ir con todo para traernos estas 42 mil y esperando que ellos pues paguen no paguen la apuesta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay 110 mil fichas si mete otros 60 pues quedaríamos casi parejos los últimos 3 de por aquí todavía falta que ganemos esta mano y bueno no pude atrapar a nadie con ese par de ases caray bueno aquí hay una mano que es un par muy 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 malo muy malo el que nos ha tocado pero bueno afortunadamente no apostó si no le hubiera pagado lo que hubiese apostado suben las ciegas 16 mil 8 mil y bueno aquí seguimos en cuarto lugar wow wow vean nada más que mano le hizo color híjole tenía escalera al tiburón y le hace color vamos cabro vamos cabro que mano se queda con 595 mil fichas el chip líder y pues nada nosotros nos quedamos acá de aperrazos ¿no? con 87 143 este tenía 100 mil acaba de apostar 32 mil uff pues me dan ganas de jugármelo ni modo vámonos vámonos con AS y 7 que tendrá acá el amigo AS y 9 la puta madre no y bueno hijo de su puta madre le cae el pinche 9 y bueno pues quedamos con 35 con 35 con 35 USDT bueno invertimos ¿cuánto sería? como 20 ¿no? 20 USDT sacamos una ganancia de 15 pero bueno esto me sirve un poco para entrenar les digo he estado viniendo esporádicamente aquí al Coin Poker a seguir entrenando a seguir pues jugando un poco para ahora la salida de la beta del Polker vamos a ver cómo nos va en el Polker que además de criptomonedas vamos a poder ganar algunos NFTs el día 11 hoy estamos a 9 quizás este video lo suba por ahí por el día 11 más o menos voy a estar subiendo este video entonces pues bueno ya les traeré también esa plataforma donde estoy apostando el token PKR el cual pues me está dando algo de ganancias por ahí lo tengo en hall a medida de que va acercándose la beta de este juego el Polker pues el token ha tomado valorización en el mercado y pues ahí ya tenemos una ganancia de 250 dólares nada más en la compra de ese token pero bueno estuvo interesante fueron 3 pinches horas 3 horas con 15 18 minutos las que jugué por aquí y nos trae nos traemos 35 USDT pues bueno voy a intentar jugar alguno que otro torneo acá del Coin Poker traerles los torneos interesantes hace muchísimo que no entraba un Mickey Way y menos un Mickey Way especial de 350 USDT a repartir creo que nos fue bien me va bien por lo menos llegamos a las mesas finales ¿no? y eso es importante pero bueno aquí voy a dejar este videazo nos vemos hasta el próximo video adiós y y y ¡Gracias!